Vive la economía con Óscar Gálvez La semana pasada la patronal del comercio ofrecía un dato demoledor sobre la situación que atraviesa este sector en Castilla y León. En poco más de 10 años, más de 10.000 comerciantes echaron un atard de la persiana y de sus pequeños negocios y nunca más los volvieron a abrir. La cifra en sí misma ya es ciertamente elocuente, pero la verdadera dimensión del problema la aporta lo que eso significa. Porque esos 10.000, si fuera un 5 o un 10% del total, podríamos decir que se trata de un ligero ajuste. Pero no, esa no es la proporción y ni siquiera es la de un 15 o un 20%. Hablamos de que entre 2009 y 2021, que es el periodo al que se refieren los últimos datos medidos, Castilla y León perdió el 25% de sus comercios. Uno de cada cuatro, que se dice pronto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Hay posibilidad de recuperar terreno? ¿A qué se enfrentan y se van a tener que enfrentar los que sobreviven? ¿Cómo estará el sector dentro de otros 10 años? Son algunas de las muchísimas preguntas que se pueden hacer y para las que posiblemente no exista una respuesta fácil. Pero hoy en Vive la Economía queremos hacer preguntas y queremos escuchar respuestas. Las primeras preguntas van a estar dirigidas al presidente de la Confederación Regional de Comercio, Conferco, Adolfo Sainz. Él será la voz de los empresarios del sector en nuestro programa. Pero también las vamos a formular al consejero del Gobierno de Castilla y León, Mariano Veganzones. En su consejería, además de la industria y del empleo, están también enmarcadas las competencias del comercio. Y será bueno conocer en qué está trabajando la Junta. Y también se las vamos a hacer al presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero. Cierto es que el CES no tiene competencias para tomar decisiones, pero sí las tiene para elaborar estudios e informes que recojan de la manera más real el contexto y plasmar conclusiones que sirvan de guía a quienes tienen que tomarlas. Y como no, no puede faltar la calle. Hoy desde Zamora y desde Palencia nos van a contar cómo se está viviendo en estas dos ciudades la crisis del comercio. Cómo las calles que durante décadas mostraban esa pujanza hoy están en horas bajas. Con Ángel de Jesús al frente de la técnica, comenzamos. Como decíamos, hoy tenemos tres invitados para hablar del comercio, cada uno en el papel que le corresponde. Y empezamos con el único de los tres que vive la actividad desde dentro, porque es el propietario de un comercio en Soria, para ser más concretos, y ejerce de presidente de la asociación que aglutina a todos los empresarios de este sector en la comunidad a través de Conferco. Adolfo Sainz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de que hables de nosotros, del pequeño comercio. Hombre, no iba a decir ya es hora. No, no es que ya sea hora. Es cierto que se ha hablado mucho del pequeño comercio. Lo que no sé es si lo suficiente como para poder revertir una situación tan grave como la que están viviendo ustedes. Miles de empresarios, de pequeños empresarios de nuestra comunidad. Usted ayer, bueno, la semana pasada hizo balance del año, de estos meses. Me da a mí la sensación de estar en el Día de la Marmota, porque, y no es una crítica a usted, escucho desde hace tiempo lo mismo. ¿Será porque los problemas siguen ahí y no se le ponen soluciones? Pues por ver, es así. El problema yo creo que va peor. Lo que nos está pasando en Castilla y León no somos únicos. Pues está pasando prácticamente en toda España. Pero quizás en Castilla y León se agrava más por la propia situación de la comunidad, de mucho núcleo de población pequeño, con tiendecitas pequeñas en los pueblecitos, que cuesta mucho soportar y resistir y tener la tienda abierta, subir la presión a todos los días, pues porque no hay población. Pero vamos, el dato es, por ejemplo, aparte de los datos que has dado al empezar, en tu introducción, el año pasado, solamente el año pasado, en España se cerraron 30.000 pequeños comercios, 30.000 pequeños comercios. En la Comunidad de Madrid se cerraron 6.000. En la de Valencia, hablaba el otro día el presidente de Valencia, que habían cerrado 3.000 el año pasado. Entonces la situación es grave, es un cambio de hábito, un cambio de estilo de vida, que la gente parece que apuesta más por la venta o la compra por Internet, y se olvida del pequeño comercio, que al fin y al cabo el pequeño comercio es el que está ahí, el que da un servicio en los pequeños pueblos, en las ciudades, el que paga sus impuestos en las ciudades, el que crea riqueza en las ciudades, en los pueblos. Llama la atención, señor Sainz, el dato de Madrid, 6.000 sobre 30.000, es decir, uno de cada cinco comercios que se cierran fue en Madrid. Aquí estamos poniendo el foco en el comercio rural, que obviamente son los primeros que cierran porque posiblemente a lo mejor no tienen apoyo suficiente y les faltan clientes. Claro, es lo que tiene la despoblación. Si se va la gente, la rentabilidad del negocio cae, pero en Madrid, que parece que todo el mundo vive en lo urbano, es sorprendente esa cifra. Bueno, pues sí, porque como te decía, han cambiado un poco los hábitos, la forma de comprar, sobre todo la gente joven, pues compra por internet, compra con el móvil, ¿verdad? Y se da la paradoja de que hay gente que no conoce lo que es una tienda. Te ha pasado que hay gente que no ha entrado nunca en una tienda, una tienda de toda la vida, una tienda, la típica tienda con mostrador y con un dependiente detrás, que ya casi están existiendo. Al fin y al cabo, pues cuesta mucho resistir, cuesta mucho ese cambio de hábito. Se está apostando ahora también más por el ocio que por el consumo en las tiendas. El tema de la economía, tampoco la economía va bien y, por tanto, si no va bien la economía, pues todo lo pagamos. El consumo, el consumo, pues, decrece. Está muy caro, la bolsa de la compra está muy cara y si hay que prescindir algo, se prescinde, a lo mejor, de ropa y calzado antes de la comida. Son diferentes variables que hacen que el sector lo esté pasando mal. Sí, me decías, puede ser el día de la marmota, siempre nos estamos quejando, pero es que es verdad. Pero, por otro lado, no estamos en la agenda política. El pequeño comercio no se habla. Hace poco han sido las elecciones europeas y ningún grupo político hablaba del pequeño comercio. También cuando son las municipales o las regionales o las nacionales, ningún político a nivel nacional habla del pequeño comercio, cuando somos un sector muy importante. Solamente en Castilla y León somos 130.000 personas las que nos dedicamos al pequeño comercio en Castilla y León. Somos 30.000 tiendas las que hay en Castilla y León y casi el 9 o el 10% del PIB. Siendo un sector muy importante para nuestra economía, nadie, muy poca gente, muy pocos políticos hablan de la situación del pequeño comercio. ¿Y se están poniendo las medidas necesarias o vamos en sentido contrario? Bueno, yo sé que desde la Consejería de Comercio, Castilla y León, que es la que tiene las competencias, se quiere atajar el problema, o por lo menos intentar parar la sangría de cierre de comercios. Elaborando, que espero que pronto, y le vais a poder preguntar al consejero, pronto veamos un plan estratégico del pequeño comercio. Si no para revertir la situación, que es muy difícil, por lo menos para, como te digo, para parar esa sangría, para parar esos cierres. Con el apoyo, sobre todo, al pequeño comercio rural, también el apoyo al comercio en las ciudades. No sé, hay diferentes tipos de medidas. Se puede ayudar económicamente, se puede ayudar digitalmente, se puede ayudar al asociacionismo empresarial, que es muy importante. Si el asociacionismo es positivo en todos los sectores, en el pequeño comercio más, porque el comerciante está atomizado en su tienda y es muy difícil hacer actividades de promoción si no tienes la unión de diferentes comercios. Usted hablaba antes de que hay mucho joven que no ha entrado nunca en su vida en un pequeño comercio. Y también ha apelado, le he escuchado apelar en muchas ocasiones, a que los jóvenes compren en el comercio de proximidad. De todas formas, no es como pedir peras al olmo, es como hacer un ruego que sabes perfectamente que no va a ocurrir. Es muy difícil, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer para que no se pierda el pequeño comercio. Yo, cada vez que veo una tienda que cierra, no sé, a mí se me cae el alma a los pies. Me da pena, porque una tienda significa una ilusión, significa un trabajo, significa una personalidad, porque la tienda da personalidad a los pueblos, a las ciudades. Me da muchísima pena que se cierra un comercio y creo que es una forma de vida, de entender la vida, del trato de entrar en una tienda, de hablar con el dependiente, de dejar que aconsejar. No sé, me da mucha pena. Yo creo que todo lo que se puede hacer para evitar que se ceden las tiendas será muy positivo, ¿verdad? La verdad es que ir contra los tiempos es complicado. No sé si vamos a ser capaces de revertir esta situación. Quizá con ralentizarlo nos podríamos dar casi con un canto en los dientes, pero obviamente quedarnos de brazos cruzados no podemos nadie como sociedad. No obstante, porque me imagino que como en todo siempre hay que hacer un poco de autocrítica, yo no sé si puede ser también esto el resultado de que puede haber habido comercios que no han sabido adaptarse, que no se creyeron en peligro por la tecnología y que cuando se han querido dar cuenta pues se les ha llevado la corriente. Es que en estos últimos años el cambio ha sido radical. O sea, nosotros, los comercios tradicionales, si son tradicionales es porque han sobrevivido, ¿verdad? Y han sabido adaptarse. Y como digo yo, pudimos luchar contra el comercio de los asiáticos cuando aumentaron la tienda de los chinos. O sea, pudimos sobrevivir. O podemos sobrevivir cuando empezaron los centros comerciales, ¿verdad? Se pudo sobrevivir. Pero es que en estos últimos años nuestro enemigo, por así decirlo, es un enemigo al que no le ponemos rostro. Es un enemigo enorme, grandísimo, que nadie pone rostro, que nadie sabemos quién es y que sin embargo nos puede. Nos puede porque somos muy pequeños y ellos son muy, muy, muy grandes. O sea, es una lucha muy desigual. Y yo creo que las administraciones tienen que intentar ayudar al pequeño e intentar que jueguen en libertad de competencia con las grandes. Pero es que, claro, las grandes juegan con unas ventajas que nosotros no tenemos, unas ventajas fiscales, por ejemplo. ¿Quién sabe dónde pagan los impuestos esa gran plataforma que todos conocemos? ¿Pagan impuestos? ¿Pagan impuestos en España? ¿Qué impuestos pagan? Es que hay una serie de luchadas muy desigual entre las grandes plataformas comerciales y la pequeña tiendecita de barrio, de pueblo, ¿verdad? Efectivamente. Como decía antes, es un sector al que hay que preservar, al que hay que ayudar, obviamente, porque como bien han puesto ustedes de manifiesto en alguna ocasión, representa el 10% del Producto Interior Bruto de la comunidad que se dice pronto y da muchísimos empleos. ¿150.000 puede ser? ¿Me estoy equivocando? 130.000 personas. 130.000. Imagínate, Carlos, lo que serían 130.000 personas en una sola nave, trabajando. Pues habría ayudas de todo tipo de la administración. Un volumen inmenso. El problema nuestro es que estamos atomizados. Cada uno está en su tienda, en sus cuatro paredes, y es muy difícil hacernos oír. Yo, con todos mis respetos, cuando veo las manifestaciones a los agricultores y tal, digo, los agricultores se quejan, y con razón. Pero nosotros no sabemos ni quejar, no sabemos estar en la agenda pública, que los políticos, insisten, además, abren de nosotros. Siendo tan importantes, nadie habrá de pequeño comercio. Yo creo que esa sí que es la autocrítica que tenemos que hacer. ¿Por qué no somos capaces de trasladar nuestros problemas, unos problemas reales de cierre de comercios, a la agenda política, a la agenda pública? Ahí, me da culpa de las propias organizaciones, que no somos capaces de hacernos valer. Pues aquí tienen los micrófonos de Vive Radio para sus reivindicaciones. Le agradecemos a Adolfo Sainz, que haya estado con nosotros en Vive la Economía. Seguiremos hablando, por supuesto, del comercio, un sector que necesita el apoyo de toda la sociedad. Salvemos al pequeño comercio de las ciudades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buenas tardes. Un saludo. Gracias a vosotros, de corazón. Gracias. Vive la Economía con Óscar Gálvez. Adolfo Sainz acaba de poner voz a las reivindicaciones y a las reflexiones de miles de empresarios del comercio en ese papel que ostenta como presidente de Conferco. Y ahora lo que vamos a hacer es salir a la calle. Ese es el lugar en el que mejor se palpa el día a día, la vida, en definitiva. Así que nuestros compañeros de Vive, en Palencia y en Zamora, nos van a contar cómo está hoy el comercio en las calles que tradicionalmente han sido el referente del sector en sus ciudades. Empezamos por Palencia. Álvaro Lantada. Esa imagen idealizada del centro neurálgico de la ciudad de Palencia, de esa efervescente calle mayor de la capital, repleta de tiendas y comercios de todo tipo, se hace cada vez más lejana. Hoy, los escaparates de un pasado no tan lejano, repletos de ofertas y anuncios, han dado paso a persianas cerradas y carteles de se alquila o se traspasa. Vamos con los datos para poner en contexto. Datos que son tan desgarradores como preocupantes. Datos que reflejan que en los últimos años, en esta vía soportalada, una de las más largas de España, también en sus aledañas, se han cerrado más de 150 locales. Pequeños comercios, pero también franquicias que servían de cebo para aquellos que venían aquí para encontrar prácticamente cualquier cosa. Oiso, Zara, Punto Roma, Wharton, Forum Sport, ya no están. Son solo una pequeña parte de una lista casi interminable y eso se nota. Hay muchos comercios, y ahora hay muy pocos. Porque hasta Zara lo han cerrado, han cerrado todo. Aquí estaba un comercio que también no se llamaba, pero han cerrado mucho. ¿Y sabes dónde se va la gente? A Valladolid. Zapaterías en mil pocas. De uno de novias también le han cerrado. ¿Dónde se va la gente? Pues allá. ¿Dónde nos vamos? Pues allá nos vamos. Es que en Palencia no hay nada. Muchas cosas cierran. Había vida desde aquí para allá, todos los locales abiertos funcionando. Había vida porque es lo normal, que desde aquí hacia la estación, sea donde sea la zona comercial. Encontrar las consecuencias, que se ven a simple vista, es más fácil que analizar los motivos. Escasas políticas institucionales, dejadez y una apuesta menor de la necesaria por el comercio de cercanía están detrás de esta realidad que condiciona el pulso económico de toda la ciudad. La cercanía de Palencia con Valladolid y el comercio online también pesan en esta ecuación. Fernando Tejerina es comerciante y presidente de la Federación de Comercio de Palencia. Que todo el mundo puede decir que es que tiene cosas malas, tal cual. Bueno, todo tiene cosas malas y buenas. Pero la vida que da la luz, que da la seguridad, que da un comercio físico pequeño, no lo da ninguna plataforma de Internet. Lo que intentamos es promocionar, que la gente, bueno, vea lo que está perdiendo. Hay soluciones y alternativas, nos cuentan, por difícil que parezca revertir esta situación, esta crisis del comercio en el centro de la ciudad de Palencia. Llevamos años reuniéndonos con quien nos llame. O sea, nos da lo mismo de un signo político o de otro. Interesa que vean el momento en el cual está comercio. Que lógicamente tiene que ir cambiando comercio también, no solo es la administración. Pues sí, intentamos básicamente también modificar un poco todas las normativas exageradas que existen en comercio. Desde si es alimentación al envase, el impuesto a los envases de plástico, el impuesto a no sé qué, impuestos a tal, normativa que rige comercio pequeño, tres mil y pico normas. Pero frente a esa realidad preocupante hay experiencias de éxito de aquellos que han resistido a los envites de la crisis y que décadas después siguen dando vida, oferta y servicio en esta calle mayor de Palencia. A Fe Santiago es más que habitual verla detrás del mostrador de su local, Electricidad Santiago. Yo antes estaba encantada, hace diez o quince años, pues había más compañerismo entre los comercios, éramos como una familia, nos ayudábamos, el cliente también era más leal, más, bueno, muchísimo mejor. Otro ejemplo de resiliencia con éxito es una de las mejores librerías de la comunidad, es el de la librería Iglesias, un espacio con decenas de estanterías llenos de libros que ha sobrevivido al paso del tiempo apoyándose en el mejor de los hábitos. El de la lectura. Maribel Iglesias es la responsable de este negocio. La situación, pues, estamos luchando, todos los libreros, porque este negocio no muera, ya sabéis que lo de Internet es lo peor, es el peor enemigo, no solamente para las librerías, para todas las tiendas, pero nosotros, atendiendoos, dejándoos que miréis, aconsejándoos, esperamos que sigáis viniendo aquí y sabéis que vamos a estar siempre aquí, sobre todo que sepáis que es muy importante que siga existiendo el libro en papel, ¿vale? Son la cara y la cruz de esta moneda, la del comercio de toda la vida que mantiene vivas nuestras ciudades pese a las dificultades. Esa calle mayor de Palencia con tanta vida en sus comercios tradicionalmente. Álvaro Lantada, muchísimas gracias. Patricia Alonso, ¿qué pasa por Zamora? El comercio tradicional va a menos, en eso coinciden empresarios y consumidores en Zamora. La calle Santa Clara, calle peatonal, en todo su recorrido, eje social de nuestra ciudad, consigue mantenerse activa, sobre todo gracias a las franquicias. Pero en las calles paralelas, apenas a 50 metros, lo que antes era un lugar próspero, se ha convertido en un incontable reguero de tiendas cerradas y lo mismo ocurre en el resto de la ciudad. Los que aguantan lo hacen a pulso y también a base de mucho trabajo. Con muchísimo esfuerzo, mucho trabajo para, con suerte, el mismo resultado y fidelizar al cliente pues teniendo un trato más personalizado. Para mí es muy importante, pero bueno, la gente, hay gente que lo valora más y hay gente que lo valora menos. El futuro, dicen los comerciantes, está en saber adaptarse a las nuevas maneras de comprar y hacer frente en una ciudad como esta, como Zamora, a la pérdida y también al envejecimiento de población. Lo dice la quinta generación de un negocio de ropa y mercería de aquí, de toda la vida. Antes a lo mejor era por necesidad y ahora muchas veces es casi la compra como el ocio de decir, bueno, voy a salir a comprarme algo o a dar un paseo, entro en tal sitio, lo veo, lo compro y así se va comprando. Aquí en el caso que tenemos nosotros de Zamora también nos ha influido la disminución de la población y también más envejecida. Las otras maneras de comprar, como es el comercio online, pues están poniendo muchas dificultades al sostenimiento del pequeño comercio, de los más pequeños, incapaces de luchar contra un almacén que en ese caso no tiene límites. Aparte que la facilidad de moverse y sobre todo yo creo que es la compra online es para nosotros creo que mortal necesidad. Además es imposible competir con ciertas plataformas de venta. Ese es el talón de Aquiles del comercio tradicional y el llamamiento que hacen a los clientes va en esa dirección precisamente. Yo creo que la gente debería de pensar y reflexionar que se quejan que no hay tiendas en Zamora y si no compran aquí es muy difícil pues que el comercio pequeño siga para adelante. La verdad que da pena. Entiendo que el comprar online facilita mucho las cosas pero la atención personal es muy importante. Los clientes también reconocen esa parte de culpa. Muchas cosas las compran online es que aquí en Zamora tampoco se puede hacer otra cosa porque tampoco hay mucha gente joven y la gente joven ya está acostumbrada a comprar online entonces no creo que haya más movimiento aunque pongan más tiendas. Normalmente siempre compro comercio porque la gente se está acostumbrando toda la gente joven se está acostumbrando a comprar por online y la verdad es que hay que apoyar bastante al comercio. Los datos son preocupantes. La Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio estima que en la última década se ha perdido el 25% del pequeño comercio. Gracias Patricia Alonso ha quedado más que más que en evidencia que efectivamente hay muchísimos jóvenes que no han pasado ni una sola vez por uno de los comercios tradicionales de su ciudad. No es una palabra complicada para hacerme semejante lío. Muchísimas gracias compañeros desde Palencia y Zamora. ¿Sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro país? Acompaña la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad. Abónate a la nueva temporada Junta de Castilla y León. Vive la economía con Óscar Gálvez. Bien, pues como decía al comienzo de Vive la economía hoy era una jornada para formular preguntas sobre la crisis del comercio. Ya lo hemos hecho al presidente de Conferco hace unos minutos y después de darnos una vuelta por dos calles de gran tradición comercial de Zamora y Palencia pues ahora llega el momento del consejero Mariano Veganzones ya que en su consejería están depositadas las competencias en materia de comercio. Señor Veganzones ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar en los micrófonos de nuevo de Vive Radio. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. De cero a diez consejero ¿cuál diría usted que es el estado de salud del sector del comercio en Castilla y León? A ver, entiendo que pueda tener usted una tentación de decir que está bien por aquello de no desanimar a la tropa pero también le digo que igual en un ejercicio de reflexión realista es muy positivo porque es el mejor punto de partida para arreglar lo que no funciona. ¿Se atreve usted a dar una puntuación orientativa? Hombre, me atrevo a establecer una tendencia que bueno, yo de todas maneras quiero comentar en primer lugar que para mí el sector del comercio es realmente un sector con el que me siento muy identificado yo en mi etapa anterior a la función pública como funcionario pues ha habido etapas en mi vida profesional pues que me he dedicado al ramo he sido autónomo bueno tanto en el sector del comercio de la alimentación como también en el sector pues como puede ser el sector financiero y otros sectores como la hostelería ha sido una etapa me siento muy muy identificado con el sector del pequeño comercio sobre todo del pequeño comerciante y por eso también con el sector de los autónomos porque bueno yo he vivido esa etapa de mi vida y creo que entiendo perfectamente pues la forma de pensar de los pequeños comerciantes y del comercio en Castileón porque además esas etapas las he ejercido aquí en Castileón aunque he tenido otras etapas de mi vida en profesional en otras regiones de España en cuanto a la pregunta que me hacías que yo creo que la tendencia es positiva y bueno todos los datos nos dicen que el sector comercio poco a poco va incrementando aunque no en la medida en la que nosotros quisiéramos en la profundidad y en la intensidad en la que nosotros quisiéramos que aumentara las cifras nos dicen eso porque por ejemplo la cifra de negocios del comercio al por menor excluidos los vehículos a motor y motocicletas que desvirtuarían mucho la estadística pues de los últimos datos que tenemos es la estadística estructural de empresas del INE y bueno nos dice que hemos crecido mil millones en cifra de negocios de 12.256 a 13.195 de 2021 a 2022 nos dice que las cifras de inversión están cerca de los 200 millones al año nos dice que el número de locales comerciales está en 29.330 que es la misma cifra que en 2021 pero que son 3.000 más que en 2020 el número de empleados también se acerca a los 79.000 en el comercio por menor que son casi 2.000 más que en 2021 y también más o menos 2.000 más que en 2020 todas estas cifras incluidos pues los salarios los salarios del sector comercio pues suponen 1.141 millones de euros todos los años con lo cual con un incremento de casi 150 millones perdón 100 millones en el último año estadístico del que disponemos los datos son alentadores sí que tenemos que trabajar para para que sean más intensos y para que crezcan más pues también y para eso hemos defendido y hemos puesto en marcha nuestra estrategia de pequeño comercio ahora entraremos en la en la estrategia también en las medidas que ustedes desde la junta desde la consejería están poniendo en marcha a través de esta estrategia pero me gustaría en cualquier en cualquier caso antes también porque entendiendo que usted quiere explicar lo que lo que están haciendo a lo largo de este último año me gustaría saber también cuál es su opinión acerca del de dónde venimos porque posiblemente si no entendemos de dónde venimos o no analizamos bien el de dónde venimos a lo mejor tenemos problemas para enfocar el camino hacia dónde vamos si es que para poder entender para poder entender lo que ha pasado en Castilla y León en los últimos 13 años para que se haya perdido el 25% del tejido comercial obviamente usted señor Veganzones no es el responsable pero no sé si tendrá alguna impresión de qué es lo que ha podido ocurrir durante todos estos años para que nos encontremos en este punto de partida pues es muy sencillo porque no es un no es un problema únicamente de Castilla y León es un problema en medio nacional el comercio se va concentrando poco a poco por la propia estructura del tejido empresarial que sucede también en otros ámbitos sucede en el ámbito de la agricultura cada vez hay menos pequeñas empresas y cada vez hay más asalariados sucede también en los afiliados en general hay menos autónomos y cada vez muchos más asalariados y en el en el terreno del comercio pues también hay una concentración en el sector que provoca que haya más pequeños locales y más pues grandes grandes superficies pero es un problema general porque ahora mismo por ejemplo si comparamos las cifras de hace 12 años de 2010 a 2022 en Castilla y León es verdad que han descendido por ejemplo el número de empresas de 28.000 a 22.000 pero es que en España han descendido de 505.000 a 428.000 o sea el descenso es muy similar es un problema nacional es un problema de cultura de cultura de compra y yo creo que nosotros estamos aquí para defender al pequeño comercio al comerciante que da un valor añadido a su producto y sobre todo al trato personal con las personas con las que tiene relación cuando establece esos procesos de venta creo que eso aporta una calidad social para nosotros es un sector estratégico es un sector esencial porque tiene una influencia decisiva tanto en el empleo genera muchísimo empleo fija población es uno de los protagonistas del desarrollo rural también del mantenimiento de la fijación de la población proporciona una calidad de vida el trato en el pequeño comercio que no proporciona en otros canales como puede ser el internet y con el cual a pesar de lo que pueda parecer se puede competir perfectamente es un ejemplo también para la innovación el pequeño comercio puede innovar se puede adaptar perfectamente a las nuevas exigencias de los usuarios y de los compradores y además es una expresión de nuestra cultura de nuestras tradiciones muchos comercios son de comercios de hace muchos años y Morgunst tiene más de 100 años y 120 años se van perdiendo muchos se van perdiendo muchos se van perdiendo muchos quizá posiblemente ahí también es una cuestión de la falta de herederos dentro de la familia en la segunda y la tercera línea de sucesión de lo que también hablamos hace exactamente una semana en Vive la Economía hace exactamente un año el CES el Consejo Económico y Social creo que fue el 7 de junio del año pasado me suena la fecha emitió un informe que instaba a los gobiernos a asumir un papel relevante en la adopción de medidas que pudieran salvar al comercio local lo que usted estaba comentando ¿lo han hecho? ¿han empezado a hacerlo? efectivamente de hecho ese informe se comenzó estando yo todavía en el Consejo Económico y Social realizando mis funciones profesionales y bueno me agrada que lo que yo lo hayan hecho que ha sido un informe muy importante que ha puesto de relevancia muchos datos estadísticos y muchas recomendaciones que desde luego nosotros hemos tenido en cuenta en la elaboración de nuestra estrategia nosotros tenemos por primera vez una estrategia con unas ideas claras decía un aforismo dice un aforismo de un de un médico francés del siglo XIX en 1850 Claude Claude que decía el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra bien nosotros nos hemos puesto lo primero a saber lo que buscamos que es plasmarlo en nuestra estrategia que sabemos que es lo que queremos porque queremos encontrar los objetivos que nos hemos marcado que es incremento de las cifras de negocios el incremento del número de pequeños comercios y que es todas las ejes estratégicos que marca nuestra estrategia pues que es el fomento de la cultura comercial que es el incremento de la formación en el comercio que es la protección de los pequeños comercios como ya hicimos hace dos años con el decretazo energético del gobierno central y en el que nosotros pusimos hasta 15 millones en manos de los pequeños comerciantes en paquetes de 5.000 euros de ayuda para que pudieran hacer frente a esas imposiciones que se les venían encima de cambiar las puertas por puertas automáticas de cambiar la refrigeración de los de los establecimientos bueno pues ese es otro de nuestros ejes la protección del sector comercial y por supuesto otro eje importante es la protección y el desarrollo del comercio rural en Castilla y León sobre el que también tenemos una serie de medidas como ¿Cuáles son por ejemplo porque la mayor parte del comercio está en el medio rural? Efectivamente lo que nosotros abogamos es por impulsar esa red de comercios que ya existen en el medio rural e impulsar que presten más servicios en ese en ese entorno que no se dediquen solo pues a la hostelería y entonces lo que intentamos es motivar a que bueno que si siempre sea posible que se generen más establecimientos comerciales pero ahí donde no sea posible nuestras ayudas van a incentivar el que afronten más líneas de negocio pues aparte de la hostelería pues dar servicios de cualquier tipo a las personas de venta de cualquier de otro tipo de productos y lo que hacemos es incentivar esa amplitud en la prestación de servicios Una duda ¿hay algún tipo de seguimiento para saber si estas medidas que ya se han ido poniendo en marcha de la estrategia son efectivas o no? Me refiero si detectamos que algo no funciona bien ¿tenemos margen para cambiar el paso de una manera eficiente? Sí tenemos una medida que está incluida también en la estrategia que es la creación que se generó ya en 2022 cuando entramos en el gobierno generamos una base de datos completa de toda la fotografía del sector comercial pequeño comercio de Castilla y León sabemos dónde hay un comercio a qué se dedica cuántos trabajadores tiene cómo evoluciona ese comercio porque todos los años volvemos a contactar con ellos para ver la evolución para ver si siguen dados de alta si siguen dados de baja a ver qué nuevos comercios hay y eso está disponible desde el año pasado en nuestra página web de la Junta de Castilla y León en la sección de comercio está disponible se puede consultar y de todas maneras estamos trabajando para que esta estadística esta base de datos estadística sea temporalizable o sea que podamos ver la evolución de cómo están afectando las políticas no sólo las nuestras también las políticas del gobierno estatal y también la influencia de las políticas a nivel internacional de cómo va evolucionando el ámbito del comercio y las nuevas y las nuevas las nuevas formas de hacer de hacer 20 y de hacer comercio porque lo que sí que recuerdo señor Beranzones es que se puso en marcha una catedra de innovación del comercio en la Universidad de Valladolid cuya primera acción creo recordar que era recoger datos del comercio de Valladolid y Palencia de algunas de sus calles comerciales más importantes tiene ya conclusiones y es extensible esa iniciativa a otras universidades y ciudades de Castilla y León Sí la única facultad de comercio que tenemos es la de la Universidad de Valladolid con lo cual es complicado hacerlo extensible a otras universidades pero sí que estamos trabajando ya con el etano de la facultad para que esta experiencia en Palencia y Valladolid se pueda hacer extensible todos los datos se recogen en un business intelligence en una aplicación de BI y bueno estamos trabajando también con la ayuda para ver si podemos recabar la ayuda de diputaciones o ayuntamientos capitalinos para que se haga extensible al resto de las provincias de la comunidad probablemente lo hagamos extensible a una o dos provincias más durante este ejercicio y la idea es hacerla extensible al resto de hecho otras medidas que hemos incorporado en los presupuestos de este año en cuanto a la cátedra de comercio es un observatorio de la evolución del comercio para que un observatorio sobre todo de datos económicos de datos en tiempo real que ahora están disponibles a nivel profesionalizado pues de cómo evoluciona la compra con tarjetas cómo evoluciona el tránsito por las calles y la entrada y salida de los comercios y todo esto queremos que a través de un nuevo servicio que va a prestar la cátedra que es el observatorio del comercio esté disponible toda esa información para que cualquier comerciante lo pueda consultar y por ejemplo adapte sus horarios de su comercio a los horarios en los que las estadísticas y los datos dicen que hay más afluencia en el público que parece que no pero se ven sorpresas una vez que se den los datos De todas formas y bueno por no responsabilizar siempre de todo a los políticos que parece que ustedes están en la diana de todo ¿usted cree que el comerciante de Castilla y León se ha sabido adaptar a cada momento? Quiero decir por ejemplo si el bajo nivel de tecnologización de algunos negocios es algo de lo que debamos responsabilizar y acusarles a ustedes a los gobiernos o también hay un punto de componente de costumbre y recelo propios de un carácter como el castellano Pues en parte bueno en parte yo creo que todo el mundo tiene su responsabilidad como no puede ser de otra manera creo que desde el sector pues se está haciendo todo lo posible por poner toda la carne en el salón con mucha voluntad desde luego nosotros estamos de la mano también de las asociaciones del sector intentando que esto sea así pero también en parte es un poco una deficiencia desde las políticas del gobierno central que no hasta hasta bueno la pandemia ha habido un pequeño esfuerzo mayor por por incentivar la modernización y la digitalización del comercio que es lo básico si no empezamos por ahí no avanzamos pero también en otros temas como es el cambio del aspecto físico del local comercial abastarse a las nuevas tendencias pero sí que es verdad que se echa en falta que se echa en falta también en otros sectores es un mayor impulso por parte del gobierno central en las estrategias de políticas de incentivar las tecnologías de la comunicación y la información es un sector de mucho valor añadido que aporta mucha productividad y que aportaría mucha productividad también al sector comercio que está muy ligado su valor añadido al coste del personal al coste de los insumos básicos pues aportaría mucho valor añadido mucha productividad incrementaría la productividad y es algo que desde yo he hecho falta los PERTE por ejemplo pues mucho PERTE chip que todavía no se ha puesto en marcha siquiera mucho PERTE descarbonización mucho PERTE de todo tipo pero no hay PERTE o sea no hay un impulso efectivo por avanzar tal y como también lo ha hecho el Banco de España en su formio anual por avanzar en impulsar todo lo que es las tecnologías de la innovación de la información y la comunicación en España y ahí sí que yo he hecho un poco de menos esa ayuda ese impulso desde el Estado que es el que tiene que dirigir y liderar este cambio vamos consumiendo el tiempo consejero pero no puedo evitar preguntarle ya que le tenemos aquí por la reunión que ayer lunes tuvo lugar del patronato del SER la del servicio de relaciones laborales que ya sabe usted que ha sido fuente de muchas polémicas en los últimos meses por ejemplo por preguntarle teme alguna polémica con el reembolso de 140.000 euros de una subvención por falta de justificación por ejemplo pues hombre polémica no lo que pasa es que bueno viene a confirmarse de alguna manera que la gestión dentro de este ámbito particular que es el SERLA que es una asociación privada entre sindicatos y patronal para prestar una serie de servicios que ya presta la administración por otro lado porque es una competencia de la administración que ellos también pueden ejercer en base a la ley pero que bueno que la administración presta sin ninguna incidencia sin ningún gasto adicional para el para el administrado pero que sin embargo vemos como como hay gastos que bueno que aparte de estos de estos recursos de estos 140.000 euros que se ve que no se han justificado y que se tienen que devolver pues por un requerimiento que nos ha hecho la intervención la Consejería de Hacienda pues anteriormente ya en nuestra primera intervención dentro del SERLA ya nos en la auditoría que que revisa las cuentas del SERLA ya nos dijo que había un desfase de ingresos y gastos anterior a estos 140.000 o sea había otra cifra importante de cerca de 70.000 que tuvo que asumir el SERLA en sus cuentas y reformular las cuentas anuales y la auditoría para que estas cuentas reflejaran fielmente lo que es el patrimonio de la entidad con lo cual no es novedad llueve sobremojado y nosotros lo que queremos es que finalmente gracias a todos los impulsos que está haciendo la administración que es la única que está poniendo de su parte para arreglar el funcionamiento de este instrumento privado pues creemos que si se hubiera hecho caso desde el primer día a lo que la administración por parte del gobierno de consenso había propuesto no estaríamos en esta situación creo que ya va siendo hora de que los representantes sindicales pues tomen nota y vean que lo que se propone desde la administración es lo más cabal y lo que más adecuado es para los intereses de los ciudadanos pues muchísimas gracias consejero Mariano Veganzones por estar en Vive la Economía en Vive Radio en esta mañana del martes muchísimas gracias y hasta la próxima gracias muchas gracias a vosotros un saludo ¿sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro país? Acompaña la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad abónate a la nueva temporada Junta de Castilla y León ¿y tú? ¿qué opinas? nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia descúbrelo en nuestras redes sociales vive lo tuyo vive tu radio vive la economía con Óscar Galvez la tercera pata de esta crisis del comercio que hoy abordamos en vive la economía es la de las recomendaciones y ese papel lo juega el Consejo Económico y Social a cuyo presidente Enrique Cabero hemos invitado también para que aporte su visión del problema y cuente lo que cree que podría hacerse para darle la vuelta a la situación buenos días Enrique Cabero buenos días Óscar gracias por estar en vive la economía en vive radio hace un año hace un año publicó el CES un informe sobre la situación del comercio de Castilla y León creo recordar que eran 400 o 500 páginas e incluso creo igual que me quedo me quedo corto señor Cabero ese informe tenía como misión más allá de que tomasen notas las administraciones que la sociedad fuera consciente de los retos del sector usted cree que se ha alcanzado ya ese objetivo yo creo que sí el informe ha tenido mucha repercusión fue planteado precisamente por Conferco que es la asociación de empresarios del comercio de Castilla y León que forma parte de la COE de Castilla y León con el respaldo de las organizaciones sindicales agrarias de los expertos de la economía social de los consumidores y usuarios y ha conseguido por tanto tener una amplia difusión social para poner de relieve una necesidad y es la de articular políticas estrategias sé que la Junta de Castilla y León está trabajando en este sentido para potenciar respaldar y proteger al comercio de proximidad ese comercio que no es la identidad que caracteriza nuestras ciudades que es tan importante para el medio rural no lo olvidemos y que genera una rica actividad económica y de empleo en Castilla y León pero que está en una situación muy difícil Ustedes en aquella rueda de prensa que usted dio en junio del año pasado se urgía a la Junta a aprobar un plan de choque que salvase al comercio local les pedía les pedía de alguna manera a las administraciones públicas que asumieran un papel relevante en la transformación del sector y en la adopción de medidas ¿cree usted que se han puesto en marcha? Planteábamos esa propuesta entre otras para hacer frente a una realidad una realidad preocupante y es que en los últimos diez años se han perdido se ha perdido una buena parte del tejido del comercio en torno al 25% de los comercios habían cerrado en nuestra comunidad y por tanto no es que pueda seguir esperando hay que adoptar medidas sé que se está negociando una estrategia es fundamental el diálogo social una vez más en este asunto con los empresarios con los sindicatos para poder articular medidas que sean eficaces y un diagnóstico certero y lo cierto es que el comercio de proximidad es uno de los sectores más afectados por las sucesivas crisis y las transformaciones de la economía que se han ido dando en los años que llevamos de este siglo así como otros sectores se han podido adaptar más rápidamente a los cambios se ha podido dar una respuesta más eficiente a la crisis el sector de comercio necesita una ayuda adicional porque ha de partir de una mayor organización del propio sector de una digitalización amplia y de un estudio importante para poder adoptar medidas reales en el acceso en la fidelización de la clientela que tanto necesita la presencia del comercio de proximidad que es una base para nuestra convivencia y para nuestro bienestar Ustedes en ese informe hicieron un buen diagnóstico y han plasmado plasmaron en su día pues cuáles podrían ser las soluciones el diagnóstico cuando uno percibe que llevamos 13 años en caída libre en cierre de establecimientos de manera casi constante y en un ritmo bastante similar bueno pues a mil al año aproximadamente a uno le da por pensar que estamos atajando el problema con mucho retraso ¿por qué? quizá porque ha ido muy rápida la transformación el diagnóstico que se hace desde el Consejo Económico y Social que es un diagnóstico unánime puesto que aquí nos esforzamos de manera muy especial por conseguir la unanimidad y poder reunir aquellos aspectos que son comunes es un diagnóstico que pone de relieve como la transformación en los gustos las demandas las necesidades en materia de comercio ha ido tan rápida que para un sector que está muy micronizado podríamos decir que tiene muy pequeñas empresas en su dimensión por nuestro territorio en el medio rural que también tiene una singularidad muy grande en el centro de las ciudades en el comercio de barrio hay diferentes supuestos pero todos ellos esenciales para nuestro desarrollo y bienestar en un sector que ha padecido tanto las crisis necesita un respaldo adicional para poderse poner al día para poder garantizar algo que nos preocupa especialmente que es el relevo generacional también y para poder dar respuesta a las nuevas demandas que hay para el comercio un comercio que se ha vuelto muy exigente muy del día a día pero que en lo que es la dimensión electrónica o digital del comercio necesita también una respuesta desde el comercio de proximidad porque no es incompatible tener las tiendas cerca de nuestras viviendas que además eso hace que se reduzca la huella de carbono y la contaminación con los desplazamientos y las nuevas tendencias digitales que pues han incorporado y que han llegado para quedarse en las preferencias de los clientes por tanto tenemos que hacer un esfuerzo muy grande nos ayudó mucho de decirlo la cátedra de innovación para el comercio de la facultad de comercio de la universidad de Valladolid que es quien hizo un magnífico documento técnico que le pedimos para sustentar este debate el grupo que dirige el decano de la facultad el profesor José Antonio Salvador Insúa nos ayudó muchísimo tiene un equipo excelente y con ese conocimiento técnico y esa base participativa creo que hay que adoptar medidas y que debe aprobarse pronto me consta que están en ello pero debe aprobarse pronto y además de manera pactada y dialogada esa estrategia para el comercio en Castilla y León porque requiere medidas rápidas en este sentido me imagino que no será lo mismo el comercio en el medio urbano que en el medio rural en una comunidad como Castilla y León lo más probable es que el porcentaje más alto de comercio desaparecido de tiendas de toda la vida desaparecidas sea en el medio rural que se ve pues un tanto desabastecido de servicios básicos se incide en el informe en ese sentido y cree que es difícil ponerle solución debe haber un conjunto de medidas pensadas específicamente para el comercio en el medio rural el medio rural en sentido estricto no sólo en el ámbito más periurbano que tiene unas características más semejantes al ámbito ya de la ciudad y que también requieren otras medidas distintas pero en el medio rural la tienda se convierte en un lugar de socialización de convivencia de desarrollo prácticamente se cumple y no me cuesta decirlo un servicio público desde el sector privado porque sabemos que la tienda rural es un elemento de referencia para poder mantener servicios mantener población atender a la población sobre todo ya de cierta edad y por tanto hay que respaldar de manera específica y con medidas concretas que siga existiendo el comercio rural que sin duda como bien decía Óscar uno de los ámbitos del comercio de proximidad del comercio tradicional más dañado pero también hay que adoptar medidas específicas con el comercio de barrio porque los barrios estructuran nuestras ciudades y también dotan de calidad de vida a través del comercio en esas zonas y después hay un comercio muy reconocible muy identificable con las ciudades que es el comercio de los cascos históricos que además también es frecuentado normalmente por mayor número de visitantes de nuestras ciudades que requiere soluciones específicas lo que está claro es que no podemos prescindir del comercio afortunadamente que el comercio está presente en nuestras vidas que es verdad que hay otros instrumentos ahora que compiten muy directamente con el comercio de proximidad pero que en todo caso la pérdida del comercio ya no solo es una pérdida económica muy grave sino también una pérdida de identidad de tradición de cultura de imagen de una ciudad de un pueblo de una zona que debemos cuidar desde los poderes públicos de manera muy específica pues nos estamos quedando sin tiempo nos acercamos ya a la una de la tarde señor Cabero quería haber hablado con usted de algunas cuestiones más de la actualidad económica pero le voy a emplazar para un próximo programa de vive la economía y dedicar tiempo también a otras cuestiones al margen del comercio muchísimas gracias por acompañarnos un saludo y buenas tardes muchísimas gracias a ustedes gracias nos queda menos de un minuto para la una de la tarde y esto ha sido todo hoy en vive la economía hemos dedicado un especial casi una hora completa al análisis del sector del comercio sin duda importante sin duda también insuficiente debido a todos los problemas que padece pero ahí está el granito de arena aportándoles las opiniones de tres patas importantes el de la administración con el consejero el de los propios comerciantes con el presidente de Conferco y el del consejo económico y social y también hemos salido a la calle el martes que viene un poquito más de vive la economía un saludo y muy buenas tardes ahora vive Castilla y León después del informativo de cinco minutos a la una de los propios